En grupos, los peregrinos recorren los 21 kilómetros que separan al municipio de Yerumal de su vecino Angostura. A pagar una promesa muy especial porque el padre Marianito me ha cumplido, me ha hecho varios milagritos. Los caminantes tienen como meta llegar hasta la tierra donde nació el Beato Marianito, hacer sus ruegos y expresar su devoción al monumento. A visitar al padre Marianito y a la caminada y en todo caso, ahí por allá Angostura con la ayuda de Dios. En este recorrido los miles de peregrinos ofrecen diferentes sacrificios. Un día especial para dar gracias a Dios por el sacerdocio y qué mejor manera de hacerlo que venerando a este santo sacerdote que entregó su vida por el bien de esta comunidad. Son unas cinco horas de camino, 21 kilómetros que los feligreses coronan con una eucaristía en la parroquia San José de Angostura y en la que agradecen al Beato Marianito los milagros que dicen haber recibido y adelantan gracias por lo que esperan recibir en el futuro.